Va el equipo del Flútero, toca al medio, le pegó el cano, gol, 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 del Flútero. Germán Cano, lo descuidaron en una, la metieron al medio, se durmió la saga de Boca, no perdonó Germán Cano, gana el Flú, se hace fuerte, en Copacabana, en Río de Janeiro, Fluminense uno, Boca cero, Germán Cano el gol. Fluminense entendió a la perfección que la llave del partido estaba por derecha, nuevamente vuelve a generar una jugada por ahí, el colombiano Arias que mete un gran desborde, un centro de la muerte al punto penal, rasante para encontrar al argentino Germán Cano, el número 14 que la calzó muy bien de derecha, batió al chiquito Romero y pone el 1 a 0 para su equipo en el estadio Maracaná. No escuché fútbol, disfrútenlo, 88-1. Adwinkle, hágalo, engancha, hágalo, le va a dar gol. Gol, 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 de Boca. Tiene nombre y ha perdido Luis Advíncula, la bajó, la dominó, encaró hacia el medio y sacó el latigazo el peruano. Muy parecido al gol de liga del otro día, pero todo de Advíncula, empata Boca en el peor momento, Seneise. ¡El peruano la manda adentro! ¡Uno y uno a la final de América! Cuando no le salía nada, Boca la trató con paciencia, por eso de Paul Fernández fue para Medina, que la volvió a abrir para una Advíncula que se tuvo confianza, porque es meritorio según el partido que está haciendo. Ha cerrado su sector, ya había rematado con la izquierda de forma peligrosa y en este caso volvió a intentar lo mismo. Advíncula que se sacó encima a Marcelo, lo dejaron hacer, no le taparon el tiro, volvió a rematar con su pierna izquierda, el palo más lejano defendido por Fabio, la puso en la red lateral y pone el empate transitorio entre Fluminense y Boca, uno a uno en el Maracaná. No escuché fútbol, disfrútenlo, 88-1. Esa pelota para el equipo de Fluminense, van tocando esa bocha más atrás, la viene teniendo André, André que sale por la avenida central, la pide Kennedy, Kennedy que va jugando otra vez para Guga, ¡Tirool, Kennedy! ¡Gol! 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 ¡Presidente! Apareció Kennedy, la puso abajo en la ratonera, gana Fluminense y quiere levantar la copa por primera vez en su historia. Kennedy era insoluble para la defensa de Boca, apareció el platinado, la manda a guardar la copa. ¡Viva! ¡Quieren ponerse a gozar por las playas de Copacabana! Sí, un partido en el que en este momento Fluminense no estaba generando absolutamente nada, pero nuevamente vuelve a perder la pelota en la salida a Boca, aprovecha Fluminense esa jugada, muy bien la rebota un futbolista para la entrada del número 9. John Kennedy estaba habilitado del jugador de Fluminense, el gol se va a terminar convalidando la rebota de buena manera. John Kennedy entraba por la frontal del área, termina rematando potente hacia la izquierda del chiquito Romero que no pudo hacer nada ante el remate del futbolista de Fluminense para poner el 2 a 1 para el tricolor Carioca ante Boca en el Maracanada. No escuché fútbol, disfrútenlo, 88-1. Romero va a hacer la suelta, la última para Boca, a ver, la última para Boca, Sarachi, Langone, la pide Sarachi, tírela, mijo, tírela, córner, córner, tiro de esquina, mirá cómo se agacha sufriendo hasta el Cristo, Torredentor en la última, va Romero a buscar la última, va en la que te falta, chiquito, va a venir al centro, rebotó, va a quedar la pelota de víncula, va a recuperar allí, no la pierda, mijo, no la pierda, mijo, falta. Bueno, ¿lo va a terminar o le da una más a Boca? Le da una más a Boca, le da una más a Boca, se va a terminar, es la última. El técnico de Fluminense desesperado, allí Rondán le está diciendo tirala porque no hay tiempo para más, es la última. Romero, Langone, es la última, es la última, sale Fabio. Rebota, se va a terminar, se va a terminar, no lo termina, ah, mira, pero parece actor porno, no acaba más, el árbitro. Dice, démelá, démelá, démelá. Ah, Fluminense campeón, Fluminense campeón de América, por primera vez en la historia, el equipo carioca se le pone, intenta por lo menos arrimársele a su histórico rival de todas las horas. Ahora, el flamenco Fluminense ganó 2 a 1 y es campeón de América, Abreu. Sí, me parece que en términos generales es justo que Fluminense haya salido campeón de esta Copa Libertadores 2023. Fue el equipo que hizo las cosas más prolijas en estos 120 minutos, Boca fue más empuje, más personalidad que otra cosa, y Fluminense encaró el partido de mejor manera, incluso lo pudo liquidar antes, pero el palo le negó la oportunidad al equipo brasileño. Un equipo, este Fluminense, uno de estos grandes de Brasil, que no habían tenido la oportunidad de salir campeón, me acuerdo, Botafogo, tal vez el paranaense en los últimos años, que ha tenido un gran crecimiento, me parece que por lo hecho a lo largo de la historia reciente, más que nada el Fluminense, es justo que se termine llevando este título el equipo carioca. Gracias por ver el video.